Su objetivo principal es proporcionar a los y a las jóvenes los apoyos necesarios para poner en marcha aquellos proyectos que durante algún tiempo han tenido en mente, pero que, por falta de los recursos necesarios, nunca se han atrevido a intentar su desarrollo. A lo largo de las seis ediciones de Wanted se han presentado un total de 56 proyectos, implicando a casi 150 jóvenes situados entre los 18 y los 30 años. Ha habido proyectos grandes y pequeños, ambiciosos y sencillos, con diferentes grados de concreción y viabilidad. De todos ellos, 15 han sido premiados y puestos en marcha, logrando en su mayoría los objetivos propuestos. Pero el éxito de los proyectos nunca ha sido el objetivo nuclear de Wanted. Lo realmente interesante son los procesos de aprendizaje y el proceso formativo, y sobre todo la oportunidad de proyección futura de estas ideas.